Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo que otros me habían contado Y lo que otros me habían contado Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le calo las colchas, no me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo Le calo las colchas y salgo corriendo Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré, ay mamá Entonces le pregunté Que a quien andaba buscando Me dijo, ¿quién es usted? Soy un cantador de guapango, ay mamá Escóndete Chiepa Escóndete Juana Y ahí anda la bruja debajo de la cama Escóndete Chiepa Escóndete Jova Y ahí anda la bruja volando en su escoba Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Y ahí anda la bruja